El régimen norcoreano ejecuta 10 de sus oficiales condenados por consumir series de televisión extranjeras por cohecho y seducción de mujeres. Con esa nueva purga son ya 50 los miembros del gobierno que han sido ajusticiados en público este año. Los represaliados eran hombres cercanos al tío de Kim Jong-un, devorado por una jauría de perros después de ser condenado por alta traición.